Mastica y todo, como mola Hola Oxalaya, ¿quieres ser mi amigo? ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Arsul Rival En el canal, donde os voy a presentar Otro bichito de un bot que os va A encantar a las personas que os gusten Los espinosaurios En este video vengo a presentarte A uno de los mejores De los más chulos, de los más increíbles Y que más hype me dan, Oxalaya En video, estás preparado Porque voy a demostrarte lo que puede hacer Este bicho, información sobre él Y como podemos tamearlo Así que, ya tiene montura Ya lo he montado y es bastante chulo El bicho, mirad que ojo tiene, que bonito Que mono, con esas aletas Por aquí, los que juguéis Hay ya un espinosaurus básico En el juego, que después le hicieron Un TLC, lo cambiaron porque antes era más horrible ¿Vale? Pero lo cierto es que Este bicho del mod no está en el juego Original y es el Oxalaya Vamos a ver información sobre este bichito Y como lo podemos tamear Porque me parece increíble Super chulo Y creo que el Oxalaya Era un dinosaurio que pertenecía Al grupo espinosaurio Medía aproximadamente 11 y 14 metros De largo De la altura, digamos De largo de la cola a la cabeza Y la altura aproximada de este dino Era de 2 a 3 metros Como se puede observar en la compostura Del dinosaurio Se ve perfectamente que el Oxalaya Era un dino carnívoro El cual se debía de alimentar De carne O también una teoría que dice Que podía alimentarse de peces Ya que es un animal Que está ligado al agua Su forma de boca Está dotada más bien para pescar Que para comer carne Como dinosaurios típicos Es como una especie De mandíbula hecha Para atrapar peces Muchísimo más fácilmente De ahí esa compostura De cocodrilo que lleva El Oxalaya Consistía en lugares Que habían bastante agua En abundancia Probablemente cerca de cascadas Lagos y ríos Donde pudiese atrapar peces O simplemente darse un chapuzón Ya que el Oxalaya Es un dino Por el cual se conoce Que podía estar Tanto en tierra como en agua Y se podía mover Con una gran versatilidad Dentro de ella El Oxalaya Es un género De heterópodo dinosaurio Y además Vivió en las zonas de Brasil Venga Tila Ya sabía que me querían Molestar en el vídeo Vamos a probarlo Ya que estamos Venga putos y muerte Ya se lo ha comido Vale tan rápido Nada más que explico un vídeo Tiene que venir un bicho A molestar A quitarme la explicación A olvidar lo que estaba explicando Básicamente Mientras exploraba el mapa De Decenter He podido observar A varios Oxalaya Y su comportamiento El cual voy a indicar A continuación Sé que es cierto Que se dice Que este animal Podría ser carnívoro Y pistívoro Pero tengo que deciros Que yo lo que he podido observar Es que prefiere tirarse A por los diplodocus Brontosaurios Brachiosaurios Tipos dinosaurios Muchos más grandes Y fuertes que él Porque decide cazar Ese tipo de presas Por alguna extraña razón Descarto que este dinosaurio También sea pescador Y se alimente De salmones gigantes Que encontramos muchas veces En cualquier mapa Que estemos Pero lo cierto Es que yo le he visto Con mucho más potencial De atacar animales grandes Saurópodos Y tipo de esos dinosaurios Que no cualquier carnívoro Puede lanzarse a por ellos Que sí que es cierto Que se mueve Por ambientes de río Y lugares húmedos En los que pueda darse Un chapuzón Si lo desea Pero no abunda En cualquier parte del mapa Y vosotros sabéis muy bien Que The Center Es un mundo totalmente acuático En el que prácticamente El agua Nunca Nunca falta Pero si os soy sincera No he visto Oxalaya En las zonas de playa Lugares típicos En los que normalmente Podemos encontrar animales Un poco menos peligrosos A menos que sea el plumífero Este gigante carnívoro Que a uno me sé su nombre Que me lo tengo que estudiar Que aparece en casi cualquier bioma Casi cualquier lugar le vale Es un bicho todoterreno Además su fuerza También se compensa Con la agilidad y destreza Que posee para moverse en el agua Ya que si un superviviente Trata de escapar de un oxalaya Es muy posible Que si se mete en el agua No sea la mejor opción Ya que este animal Con aspecto de cocodrilo Podrá darle caza Muy fácilmente Aunque tiene algunas desventajas Y es que oxalaya A mi parecer No es un corredor Muy rápido y ágil en tierra Ya que le cuesta Moverse un poco Y no ha adquirido Esa capacidad Del espinosaurus normal de Ar De poder andar a cuatro patas Y poder correr mejor De esa manera A la contraria de él Es un animal bípedo Que camina a dos patas Y le cuesta un poco más El desplazamiento En terrenos áridos O rocosos Así que una buena forma Es que aparte de él Es alejándote totalmente Del agua Y corriendo Lo más lejos Que puedas de él Ya que en cualquier momento Oxalaya se cansará De perseguirte Ya que hemos explicado Que no es un corredor Muy rápido El espino Oxalaya Es un dino perfecto Como montura Para un superviviente Que desee Versatilidad en el agua Y un poco más lento en tierra Si es capaz de aguantar Que vaya un poquito más Despacio Que cualquier otro dino En tierra Pero a cambio Puede disfrutar Sus habilidades en el agua Pues la verdad Es que Oxalaya Es una buena opción La montura de Oxalaya Es algo distinta Y diferente A lo que estamos Acostumbrados en AR Puesto que No nos montamos Directamente sobre él Sino a un lateral Crearemos una montura Que vaya del cuello Hacia su aleta Con un espino normal Pero a diferencia Del otro espino Poseeremos una silla En un lateral de él Así que visto así Puede que el desplazamiento No sea muy común Y si tenemos que indicar Que Oxalaya cace O ataque a alguien ¿Cómo se lo vamos a indicar Si no tomamos las riendas Exactamente? Esto me hace pensar Que probablemente Oxalaya Vaya un poquito más Por su camino Y el superviviente O dueño de él Tenga que intentar Entender Lo que quiere su montura Porque me parece Un poco complicado El manejo Desde este caso O sea Mirar que estoy ahí En el lateral del bicho No estoy montada Sobre él Y no puedo coger Las riendas de nada Es como un pasajero Lo que no sé Si tiene montura De pasajero Pero bueno Pues no No tiene Podría haberla hecho Pero no la tiene Vamos Oxalaya Defiéndete Pega Vamos a pegarle Pégale Madre mía Tío aquí hay un tila Que no me está dejando Un par Me ha pesado Que yo que sentí Tío Bueno Vamos a pasar A las habilidades De Oxalaya Porque es que Querrías tener esta montura Y la utilidad Que tendría Y es que Oxalaya Posee dos tipos De ataques Según el que más te guste El primero de todos Y más común De todos Es el Mordisco En el cual Haces Que muerda una gran presión En su mandíbula Y muerda las criaturas Que tú desees Típico Mordisco Que tenemos Muchos dinosaurios Disponibles ya Pero tenemos Un ataque más adicional Que lo voy a enseñar Con otro dino Que sea un poco más vistoso ¿Vale? Pues que si no No vamos a ver nada A ver Este puto Este puto Si de ahí Ese pato ahí Este con cabana Torta No puede servir Le podéis hacer Un mordisco Como he explicado antes O si queréis Pensarlo Con un garrotazo El cual es bastante Poderoso Sabéis que el espino Normal de Ar Tiene un ataque Muy pero que muy roto Que es estar dando Todo el rato Manotazos Así sabes O sea no para Es un bicho súper rápido Pues el Oxalaya Adquirirá una habilidad Parecida al espino De Ar Y es simplemente Dar manotazos Con las garras A velocidad prácticamente Del propio espino Puede cargarse Cualquier cosa Aquí lo veis Como pega Ahí vamos a ponerlo A ver Se puede Vale Venga Vea Vea Puto si Así así Mira veis como Dado el arañazo Como mola Da como dos manotazos Así rápidos Y se carga A las fresas Podéis menclar Mordisco Arañazo También es cierto Que el arañazo Tiene como un rango más En plan que puedes Aparcar un poco Puedes empujar Veis Entonces si queréis Empujar un enemigo Que sea un poco Peso de derrotar No tenéis ganas De estar ahí Mordisco Mordisco Pues le dais aquí Arañazo Lo empujáis un poquito Y de puta madre O sea yo creo Que es cierto Mira como El oxalaya Puto Que chulo tío Es que me encanta Este vino Te os juro Que me encanta Lo estoy explicando Como el culo Pero es que me encanta Me encanta este vino Si pégale Si pégale No le pegas Nuestro oxalaya También puede ser capaz De asustar Otros dinosaurios Si es que se acercan Demasiado Podemos lanzar Un poderoso rugido Y ellos ya saben Que tienes un oxalaya Dispuesto a cargarse Cualquier cosa Que se le ponga en su camino Nada es coña Realmente el rugido No hace que No es un yuti No se asustan ¿Vale? Pero quería enseñar En forma épica Como rugía el bicho Porque es que me parece Súper épico El rugido Que le han puesto O sea Es que me encanta Yo en serio Me la puso Soy más putra Imposible Pero te juro Que me encanta Te juro Que me puto Encanta el bicho ¿Vale? Si que puede Si que puede Puede rugir Dentro del agua Bueno Ahora que ya hemos explicado Todo lo que podemos hacer Con el oxalaya Sus ventajas Y sus habilidades Vamos a ir a por uno A tamearlo Para que veáis el método Bueno Ya encontré uno Dije que no lo encontré En las playas Y es la primera vez Que lo veo en las playas La verdad que me queda Un poco flipada Uy que feo que es El oxalaya este Pero si no me gusta El color Es más bonito El mío Por dios Yo que se Bueno vamos a pillarlo Porque si no No vamos a saber pillarlo Quiero comprobar algo Porque no estoy segura Si el bicho este Te pega nada más verte Porque en todo caso Lo mismo no es tan agresivo Como yo he explicado ¿Vale? O sea Pues ojito que no muerde Eso Tiene esta medio agresivo O pasivo Vaya Uno se mueve Pues Tiene también Pasivo Tiene también Pasivo Este bicho Me parece súper realista ¿Eh? Súper realista Súper realista Me parece que tenga otra Veo pasivo ¿Qué dices? Entonces ¿Qué hago? Pon comida en la última ranura Para domesticar Bueno pues vamos a ponerle comida En la última ranura Yo que se le gusta la carne Tipo prime Y eso No imagino Vamos a probar Porque si no yo Yo este bicho Voy a quitar el creativo ya ¿Vale? Porque si no vamos O sea me parece increíble Eh pero está pegando No no está pegando Pues os juro que ya este bicho Me lo encontré pegando Yo pensaba que era agresivo Pues mira retiramos lo dicho El oxalaya es pasivo No ataca Si no le pegas Te puede acercar Y darle la comida Yo no lo entiendo Yo este bicho le vi pegando Os lo juro que cuando lo encontré Se estaba cargando un cuello largo Yo yo no lo entiendo De verdad Bueno vamos a probar A acercarnos al bicho A ver si le gusta el prime pescado Vamos a darle A comer Si mira se lo ha cogido Ala Y se lo mastica y todo Como mola Hola oxalaya ¿Quieres ser mi amigo? Si yo tenía un amigo Que la verdad Lo pasé Muy bien con él Pero necesito un compañero Tú te unes Te quieres hacer su amigo Y así no se siente solo Cuando yo no esté Mira que chido Que se lo salaya Aunque tengas color caca Yo te acepto amigo No te preocupes Dios que bullying De verdad tío Es que tiene un color muy feo A ver ¿Cuánto está domesticado? Mira le he dado un prime de pescado ¿Vale? O sea El prime de pescado No sé cuánto lo habrá llenado Así que vamos a observar Cómo está el medidor Cómo está Hola Picho Pues no se ve Me encanta Se ha bugueado la interfaz ¿Verdad? Eso pésale Vale Pues podemos observar Que la barrita de loxalaya Está domesticado Un 54% Lo más seguro Le demos un trozo más Y ya se domestique También os digo una cosa El nivel máximo de mi server ¿Vale? De este que estoy jugando Es 100 creo Así que yo creo que Con 85 de nivel Y que se te metan rápido Con un prime Yo creo que ya sabes Que tienes que coger prime Y digo yo Cuando es un animal carnívoro Os recomiendo muchísimo Que tengáis prime Que tengáis carne prime Pescado prime Lo que sea Pero prime ¿Vale? Porque a menos que no tengas pienso El prime es la mejor opción Matas un bicho Lo picas un poco Y ya está O sea Es muy fácil ¿Vale? Entonces bueno Vamos a esperar Que se domestique A ver si el bicho este Es a domesticarse Y retiro lo dicho El bicho no es agresivo Es pasivo Pero en la vida real Seguro que era agresivo Si te acercabas O sea Segurísimo Pero bueno El juego me puede sorprender Mucho a veces Así que nada Sorry Sorry que no es agresivo Puto si que eres bueno Eres el primer carnívoro bueno Deja de dar vueltas Que me están mareando Es que quiero grabar el proceso Y Vamos a callarnos un poco ¡Toma! ¡Woo! Ya tenemos Oxalaya y Chiyo ¡Woo! Pues nada chicos Así se tamea Un Oxalaya de nivel 127 Un ole Un ole por mi Por tamearlo Es que lo bueno es tamear pasivo Hay que ser buenos No hay que tamear a la fuerza Hay que ser buenos Con los seres vivos Y darles oportunidad Eh me cago en la puta Porque está pegando Os juro que voy a alma Por haber folletado Yo no puedo dar una Una clase En plan No puedo decir Que hagáis algo bueno Porque yo Yo lo hago mal Sin querer O sea Le pego un puente a zarbicho Y ya Se va a la mierda La clase de De bondad Y de cosas Bonitas Déjame en los comentarios El siguiente dino del mod Que quieres que te enseñe Que han salido en todos mis vídeos Para que tengas ejemplos Déjame su parte Si te ha encantado O el de la manada Haz click Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Para todos ¡Woo!